Entonces, creo que ahí no está el tema de fondo, Presidenta. Entonces, y también tenemos que ser responsables al momento de dar una opinión. Y fíjese, Presidenta, que a diferencia de otros años que yo he observado desde que he llegado a este Congreso, ninguna gestión, y no es porque esté acá la Ministra, ninguna gestión, ni la anterior ni las otras, han entregado desde enero el presupuesto a los gobiernos regionales. En Loreto, por ejemplo, Presidenta, que es mi región, se ha entregado un monto de 514 millones de soles. Y en los dos primeros meses, Presidenta, han empezado denuncias por corrupción en la Dirección Regional de Salud. A la fecha, hay tres directores cambiados. El puesto de salud de Yaquerana, y se lo he comunicado a la Ministra, está tomado por los hermanos indígenas Matsés. Porque los trabajadores del centro de salud no están siendo pagados por el gobierno regional. El centro de salud de San Lorenzo, en el Datén del Marañón, que es una zona indígena, está tomado ahorita por los hermanos Chapras y los hermanos Kandoshis. En Yurimaguas, hay una denuncia en la Fiscalía por corrupción de funcionarios en el sistema de salud. Esa es la realidad, Presidenta, que estamos viviendo. Hay una crisis institucional. Y el sistema de salud, como muchos otros, está completamente descentralizado. Y he escuchado a una colega que dice que los gobiernos regionales no tienen competencias. Tienen casi todas las competencias. Lo único que le corresponde al Ministerio de Salud es dar acompañamiento técnico. Y hacer supervisión y fiscalización a través de su salud. Entonces, Presidenta, aquí hay que hablar las cosas claras. Y una autoridad, cuando hay una brecha tan grande como lo que es salud, en este caso, se requiere, por ejemplo, 59 mil millones de soles para cubrir la brecha en salud. Y ese dinero no hay, Presidenta, esa es la realidad. No existe. ¿Y qué hacen las autoridades? Hacen lo que llamamos la priorización. Tenemos que ver cuál es más urgente. Algunos han dicho, quiero mi hospital. En una región, en otra región quieren su hospital. Todos quieren su hospital, Presidenta. Pero la realidad aquí es que el gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Salud, es la que categoriza a los diferentes centros de salud. De acuerdo a su población, de acuerdo a su ámbito territorial. Y para eso tienen que hacer un estudio correspondiente. Eso no le corresponde directamente al Ministerio de Salud. Porque yo he acompañado, señora Presidenta, como en el caso de Contamana, por ejemplo, que era centro de salud, para que se convierta en hospital. Pero ha tenido que cumplir los diferentes parámetros técnicos que manda la norma. Yo sí tengo que agradecer, señora Presidenta, a la Ministra, porque he visto el trabajo que hace conjuntamente con las comunidades indígenas. Y también la ex-Ministra Silvia Pesá ha caminado mucho en las comunidades indígenas. Hoy día, por ejemplo, en Chapiz, que es una comunidad nativa, que tiene como ocho anexos, se hace telemedicina. Se hace telemedicina. O sea, una persona, una madre indígena que se encuentra en Chapiz, requiere atención médica desde la ciudad de Lima a través de la telemedicina. Y ese es un tremendo avance tecnológico. Y eso también tenemos que decirlo, Presidenta. Y agradecemos a la Ministra por todo el esfuerzo que viene haciendo. Es verdad. La salud es compleja, es complicada, por nuestra geografía. Hay muchos lugares que faltan ser atendidos. Pero tenemos que ir de a poco, señora Presidenta. Sobre todo, cuando tenemos una brecha tan grande en lo que es el sector salud. Pero tenemos que decir claramente, Presidenta, que aquí se está haciendo un festín con la plata que se le está entregando al sector salud y es la plata del pueblo. Señora Presidenta, el año pasado se ha gastado un millón de soles, un poco más de un millón de soles, dinero que debió haber sido destinado para el equipamiento del sector salud en Lambayeque, se ha destinado a compra de canastas navideñas. Y esto, Presidenta, es completamente inaceptable. Y tenemos que decirlo. Los gobiernos regionales tienen mucha responsabilidad porque con la descentralización y con las competencias que se les ha asignado tienen la responsabilidad de los recursos que administra cada región. Por lo tanto, Presidenta, si vamos a dar una opinión, tenemos que dar una opinión responsable. Lo que vemos acá en los gráficos que nos ha mostrado el Ministerio es que el índice de muertes prematuras ha disminuido. No es lo que queremos. Quisiéramos cero muertos, Presidenta, pero hay niños que ya están muertos al interior del vientre de las madres y hay algunos que nacen con muchas complicaciones que hace imposible a veces salvarles la vida. Muchas gracias, Presidenta. Por alusión, el congresista Luis López Vilela. Si me permite, por su intermedio, porque... Presidenta. Sí, señora Presidenta de la Comisión, solo quiero, por favor, dejar bien en claro y vuelvo a repetir, soy madre, soy mujer, pero soy médico y con todo respeto por su intermedio escucho solo con los del gobierno, solo con... He recorrido las 23 regiones del país y por favor, señores congresistas, por favor, yo nunca, nunca voy a politizar la salud, nunca. Estoy en los lugares donde más me han necesitado en todas las regiones del país y no en las capitales de las ciudades. He estado en las provincias y los distritos donde nadie ni el Estado ha llegado. Yo le pido por su intermedio y de verdad, congresista, permítame, permítame, de verdad le digo si efectivamente ha habido este retraso de mi visita a la región Lima, yo definitivamente me comprometo estar en la región Lima. Pero quiero, por favor, señalar que aquí yo no politizo la salud, nunca. Eso no lo voy a permitir. Gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, el conjunto de Meléndez creo que no me ha entendido. Yo soy médico de profesión y tengo conocimiento y la ministra como es médico y es mujer, también, madre, tiene conocimiento que la promedio que se usa hace muchos años. Y hay que ser realista. No se ha hecho nada, no se ha avanzado absolutamente nada. Contando las inculadoras no va a solucionar. Necesitamos equipamiento, recursos humanos. Pero esa es decisión, eso es decisión del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque este Congreso y usted me ha votado que se le dio facultades para que sea interrector del Ministerio de Salud y tiene un proyecto de ley también que es redes integrales que hasta ahorita no lo reglamenta. Entonces, ¿de quién es su probabilidad? ¿Del Congreso o del Ejecutivo? Le pregunto. Entonces, hay responsabilidad, que no hay una reglamentación. Entonces, Presidenta, entonces creo que acá hay una mea, porque, ¿qué es lo que hace el señor Vizcarra? Levanta la mano a quién, a los gobernadores regionales. ¿Por qué trabajan en equipo? O dice de repente que el gobierno regional es independiente del Ejecutivo. Es el mismo equipo. Él va al gobierno regional, levanta la mano, inaugura hospitales de hace 6, 7 años atrás. O pistas de repente que no están más fatales, que le van a poner la cementación. Entonces, los gobiernos regionales, señor Cristian Meléndez, es parte del Ejecutivo. Y yo preguntaría a través de la mesa si es que de repente el Ministerio de Salud de tanta corrupción que hay en los gobiernos regionales tiene un encarcelado o un denunciante. Estoy seguro que ninguno. Porque hace caso omiso. Tiene la palabra la congresista Milagros Takayama. Con todo gusto. Congresista Janice Sánchez me pide una interrupción y también el congresista Hernández Sebañez. Me lo permite, Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes y a todos los colegas por su intermedio saludo. Asimismo, también, saludar la presencia de la Ministra de Salud y a todos los funcionarios que la acompañan. Efectivamente, Presidenta, no pensaba intervenir, sin embargo, creo que es necesario resaltar algo que la Ministra ha dicho. Ha dicho que este Congreso de la República, Presidenta, y sobre todo esta Comisión, la ha apoyado. La ha apoyado para que salgan leyes importantes en beneficio de la población en materia de salud. Eso, Presidenta, tiene que decir la Ministra más seguido y lo tiene que decir a la prensa y a la ciudadanía para que tomen conocimiento de lo que se hace aquí. Eso es importante resaltar, Presidenta. Por otro lado, Presidenta, cuando uno asume una responsabilidad, la asume con sus activos y con sus pasivos. Y es muy lamentable, Presidenta, escuchar a algún colega aquí decir que este problema de las muertes de los neonatos no es sólo de este periodo, de este gobierno. ¡Viene de años! Acá no se trata de medir, Presidenta, cuántos han muerto antes, cuántos han muerto ahora. Se trata de una vida humana, por Dios, no seamos indolentes. Entonces, en ese sentido, yo rechazo tajantemente las afirmaciones de este Congresista. No voy a mencionar su nombre porque después se van a sentir aludidos y van a querer responder y, en fin, ya sabrá cada uno. Sin embargo, Presidenta, también se ha dicho todos los problemas que tiene el sector salud. Que sí, efectivamente, la salud es un derecho que tenemos todas las personas, todos los peruanos, sobre todo. Pero, Presidenta, el diagnóstico en salud de nuestro país lo conocemos, Presidenta. Lo conocemos. Falta de medicina, falta de logística, falta de equipamiento, falta de infraestructura, en fin, falta de maquinaria, sin ir muy lejos acá, el callado que está cerca, que son las maquinarias de tomografía, de rayos X, de resonancia, en fin. El diagnóstico ya lo sabemos, Presidenta, lo que nosotros buscamos acá. Y sí, apoyar, Presidenta, las soluciones, pero soluciones con un plan de trabajo, soluciones con un planteamiento claro, Presidenta, en que nosotros... Bien, interrumpimos entonces, se da inicio a esta hora la sesión de la Comisión de Constitución, en donde se ha invitado al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y también al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos. Adelante. Además, con las licencias de los señores congresistas...